No sale, let's go. Voy a estar en bastante focus. Ahí está. Vamos a ello. Vale, ¿está que se va bien el topo? Sí, esparcense. Justo hasta la silla... No me da tiempo ya. No, 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 no. Esa línea era horrible. Vamos, que había ganado algo de tiempo. 3 4 4 5 6 6 7 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13 15 15 16 16 15 15 15 16 18 18 18 19 19 20 lo desprecio y deja el base ah, me he comido la punta, ya no me he comido la punta casi un segundo, el previo ok, bueno, está bien, ahora con el segundo combo recuperamos creo que fue una a uno por detrás, no sé si ahora está todo bien no, ahora está todo mal y sí que había fue una a uno por detrás he ganado siete décimos, pero aún así el spawn ha sido malo bueno, así ha sido malo pero bueno, ya estamos en verde así que vamos bien menos uno con uno va bien, va bien a ver si podemos hacerla otra vez menos uno con dos menos uno con dos no, tengo que ganar mucho si, hay que no, pibilo rito malo algo ¡Suscríbete! 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 Vamos con Dylan 2 Queda poquita agua en esa botella ya Vale, seguimos en menos 2 A ver si puedo hacer compi bien, viaje bien Y el más, si mantenemos el verde Hasta el flappy boy de los 12-13 segundos Eso sería brutal Luego solo tendría que tener un buen código Y ya sería prácticamente bien Muy mal lo tengo que hacer en el resto Creo que tengo buenas renaceras, eh? Tengo buenas renaceras, no se lo aprovechan Ahí está, he ganado 3 décimas Gracias al buen renacero, no he tenido que disparar Ese renacero es bastante raro En el otro se hagan los dos Por delante Es bastante, bastante raro Bueno, es 2.1, he perdido un poquito Ok, seguimos con 2 segundos Sorry por darle tantas hostias al micro Pero es que lo tengo muy mal colocado Cerca del teclador Cada vez que levanto la mano izquierda Le doy seguridad Vale, ese ha sido un mal renacero Y si bajarlo No voy a instruir, no voy a instruir No voy a instruir, no voy a instruir No voy a instruir, casi Me está mejorando la pata Ok, esta va bien, yo creo Menos 2 con 4, hemos recuperado un poquito Se me viene el combo y voy a estar focus el siguiente minuto Así que no voy a hablar ni a leer mucho Os leo luego Ok, voy a instruir en menos 2 con 8 Ahora como se va Menos 2 con 9, he ganado tiempo A ver como salgo de aquí Entra en menos 3, por redondear No No Almost What the fuck, almost Nice Nice, nice, nice Yeah, nice I did it Esa manipulación es Es muy buena Lo he conseguido Lo he conseguido Yeah, nice, nice, nice Fucking nice, fucking nice Muy buena Minus 4 Nice Minus 4.4 Ok, this is a nice combo Nice combo Yeah, nice. I entered on minus 3. I get out in minus 4. So this is my run. Till now. Este run es muy bueno. El compi me ha salido muy bien. Me ha salido muy 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 bien. Tanto que hasta he ganado un segundo. Así que solo necesito un código de gente. Y llegar al Flappy Boy con este tiempo. Y podemos hacer un sub-52. A ver si me lo acabo. Empecé a acabarla ya. Había perdido más mucho. No me salió el disparo. Que mal. Bueno, da igual. Más en 100 para la próxima. Supongo. Ya he perdido medio y solo nomás. Pero está bien. Voy a dejar tocar un poco. Hasta que haya... Ah, sí. Me concentro. ...Más en 100 para la próxima. ¿Y más en 100 para el otro? ¿Tú tienes que estar lleno? Lamentable de este tiempo. Bueno. C暴arse de este tiempo. Más. ...Más. ¿Tú tienes que estar lleno? ¿Tú tienes que estar lleno? No. Que tal. Lata. No. Que tal. Bien, abajo. No me va a reventar. Aunque creo que voy a tener un tercero delante. Abajo. Creo que no he visto al tercero, es que va a estar aquí abajo. Esto es peligroso. No, está detrás. Ok, nice. Nunca he perdido otro de encima. Bien, los tres abajo. Aunque sigo perdiendo tiempo. Vale, verde arriba tengo que disparar. Había dos verdes más arriba. Menos mal que no me fío y sigo disparando. He perdido medio segundo ahí. Sigo perdiendo más y más y más tiempo. Y aquí voy a perder dos o tres décimas también. Cuatro, cuatro décimas. He perdido un segundo en las tres últimas líneas. Estoy perdiendo mucho tiempo. Mucho, mucho, mucho tiempo tiempo. Pero bueno, ahora en el viaje, tengo los tres. Y ya después del viaje, solo tengo que llegar hasta el Flappy Boy. Verde. Es que puede ser un muy buen round. Es que puede ser un muy buen round. Es mejor. Para mantener ese verde ahí a tope. Menos dos con tres. Y ya después. Porque tenemos que estar tan penetrado. Pero eso, es malo. Por la policía. Por el juego. ¿Sale PB? Ah, ensustamos. Ensustamos. He dicho, voy a estar en Focus, así que no voy a leer mucho el chat. Pero sí, vamos a intentarlo. A ver si sale PB. No sé. No voy a ver. ahora dos por izquierda y tres por derecha ok esto ha sido bastante lento ahora uno por derecha siempre no ha salido esta vez ahora dos por derecha ahora dos por derecha Vale, a ver cómo va el tiempo. Buen trabajo, estamos aquí. Un tirador muy fuerte, ¿verdad? ¿Había mucho en los arcades? Con este... O sea, necesito 11 segundos de pivot para ponerme cuarto del mundo. Con este tiempo, si llego así al Flappy Boy, tendría prácticamente 20. Luego dependería del código. Así que si todo sigue así, bajamos de 52 y nos ponemos cuartos. Ahora mismo estoy sexto. Fuck, esta línea la he cagado de la hostia. Voy a perder un segundo entero solo aquí, probablemente. No, he perdido una décima, pero ya que sé. Esta es la línea... No, la siguiente es la línea del Flappy Boy. Si la siguiente línea la hago bien... Si la siguiente línea la hago bien, salvaré 12 segundos. Esta línea. Let's go. Casi, casi no meto la llave bien. Menos 19,6. Menos 19,6. Vamos, que bajo de 52. Que bajo de 52. Va muy bien esto. Va muy, muy, muy bien. Ah, se me va a ir la mierda probablemente con el código. Pero de momento... Va bien. No, menos 4 segundos. O sea, más 4 segundos. Bueno, no podía ser tan bonito, ¿no? No podía ser tan bonito esto. Pero bueno, va aceptable. No tengo que hacer sí o sí subscript o perderé 6 segundos. Pero bueno, está bien. Vale. Price and Lane. A ver si sale bien la Price and Lane. Y luego Focus. Porque tenemos pivipase. Vale, ya de momento he perdido un segundo ahí. Y ahora me van a tirar. Probablemente. Eso es. 4 segundos más y no me cogen. Seguimos en menos 13. Bueno, yo que sé, gente. Yo que sé. Se ha intentado. Se ha intentado. Todavía es más del pivip que necesito. Así que... Ahí he perdido otro segundo. Segundo código. Segundo código. Y era 4521. Tenía que usarlo como primero. Siempre sale 4521. Puto 4521. Segundo código. Estamos en menos 18. O sea, que esto es pivipase. Acabo de perder 10 segundos. Y aún así seguimos en menos 18. Me acabo de perder 10 segundos. Y aún así estamos en menos 18. Me puedo poner cuarto del mundo y puedo bajar de 52. En el mismo run. Necesito 11 segundos para una cosa. Y 24 para la otra. Puedo cumplir las dos. Voy a haber cumplido las dos y no hubiera perdido ya. Esos 10 segundos que he perdido en dos tiradas más. Un poco de impacto que tenía también en la otra cosa. Estoy muy bien. Vale, esta es buena. Esta es buena. Esta run puede ser buena. Vamos a intentarlo. No voy a leer el chat mucho. Gracias por ir. Ok, estamos en pvp, así que voy a estar enfocada, pero gracias por la rata. Tengo que estar enfocada porque tengo un buen pvp, pero también gracias. Si termino así, seré el cuarto. Rafa, ha sido otra vez 4521. Y como tenía la memoria muscular del 0153, ha sido segundo código. 4521 otra vez. Lo malo es que por la memoria muscular no ha sido primer código, ha sido segundo. El 4521 es el mejor código del juego. Es de hecho el peor, porque es el que más inputs tiene. Pero a mí me sale siempre, o sea, yo no sé qué pasa con ese código, tío. Está tocado por los dioses. Es la polla ese puto código. Menos 18. He perdido 10 segundos porque me han derribado dos veces. Y aún así seguimos en menos 18. O de mis cosas. Luego ya que salga pp o no es otra cosa, pero de momento va de puta madre. Y gracias al 4521. Nunca había visto un código tan puro, joder. Lo que pasa es que son muy buenas, tío. Isonade, muy buenas, loco. Ah, no, espera. No ha sido de Sese el raid, ha sido de Isonade, joder. Es que he visto un nombre en Hapo y creía que era Sese, que es otro runner de... Que es otro runner de Dinox 2 que es Hapo. Pero era Isonade, joder. Era Isonade. Muchas gracias a Isonade por el raid. Tampoco podía mirar mucho porque... Ah, bueno, aquí voy a estar completamente focus porque si hago el soft skip... Si hago el soft skip mal, puedo perder el run entero. Y si no lo hago, puedo perder entre 6 y 8 segundos. Así que... Os veo en un rato. De momento parece que va a ir bien con el soft skip. A ver si no me ha pasado lo del otro día que aparecí en el suelo. Vale. No te pongas en medio, por favor. Vale, está bien hecho. No es posible por lo de enseñaros, pero... No, sí, sí. Pero acabo de ver tu nombre y digo... Oh, hostias. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Pero... Ah... Ahora me lo puedo poner en sub 52 y cuarto. El otro día me caía aquí en PPPs. Así que ahora tengo miedo. Pero lo he hecho bien. Vale, este run es 1 y otro puto 4521. Otro puto 4521. Podría haber sido primer código. No sé si me lo olvidaré siempre. Que tengo que cambiar mi primer código. Porque 0153 no existe. 0153 solo es padre. No lo veo desde hace años. Pero el 4521... Coño, en todos mis putos runs en el 4521. No sé, ha modificado el código de mi juego. Se llama Dino Garrett en la carpeta. Ha modificado el código del juego o algo. Y siempre sale 4521. O sea, siempre que tengo PPPs al menos. Su puta madre. O sea, no siempre sale, obviamente. Casi me caigo. Casi la lia aquí. Y pierdo 6 segundos. Me voy a fuc... Que usearme que acaba de perder 2 segundos. Es decode totalmente. Pero lo que es que vamos a mover PPPs. Vale, let's go. Acabo de perder 2 segundos pero seguiríamos en menos 16 o así. Solo necesito 11 segundos para ponerme cuarto. Y necesito 24 segundos para bajar de cemeteros. Pero estoy apuntando a los 11 segundos. Así que si pillo PPPs de 11 segundos, me pongo cuarto. Que es lo que quiero para hoy. Y luego ya estudiaré para el World Record. Porque necesito hacer algunos ajustes para correr en los tiempos del World Record. Porque ya primero y segundo son World Record ambos. Han clavado el tiempo. Y el tercero es 15 segundos más. O sea, necesito... Necesito estudiar para pillarles. Pero luego serán todos los attempts de World Record. Qué mierda de línea, joder. Estoy perdiendo segundos o segundos. Me tengo enfocuseado que estoy hablando demasiado. Ya hice bien el soft skip que era jodido. Ahora tengo que hacer bien... Tengo otros 4 o 5 segundos de text hacia la puerta del puerto. Tengo que asegurarme de pillarlos. Porque el Genotosaurus... Nadie me asegura que vaya a estar tranquilo. Así que tengo que pillar todo el time shift que pueda ahora. Para luego perder 10 segundos o así. Y que aún así se me quede pipí de hacer. Yo sigo haciendo pilars. Sí, está bien. Si estás empezando está bien que hagas pilar. El único del pilar pierde tiempo. Pero pierde menos tiempo que cagarla. Aunque comerte la animación... La... La cutscene... Del pilar. Así que está bien. Igual el World Record hace pilar. Igual que tú, así que... Pero el pilar pierde tiempo. Uno de los World Records sigue haciendo pilar skip. Es más seguro. Y no es tan difícil para hacer. Estoy en menos 15 todavía. He perdido... 5 segundos. Pero bueno... Voy a focusearme. Que estoy hablando muchísimo. Esto ya me lo he pasado. Lo único relevante es ese salto. El primer. Lo que me ha pasado nervioso, si he perdido un nervioso. Este salto también es relativamente tricky. Bien, apuntar, avanzar, saltar, disparaños. Lo que me preocupa es la puerta de hiedra, la siguiente de saltores. Se va a hacer un poco coñazo ahora el stream. He tenido suficiente por 590, por 590. Imagínate que llego hasta aquí con menos 20 y no tengo para el chain mine, que es softlock, o sea, estoy muerto. Por 590, sigue el run vivo. Por 590, o sea, por matar, si no hubiera matado a uno de los pocos... Vale, focus. Mal spawn, buen spawn, mal spawn. Me da tiempo. Menos 23,5. Menos 23,8. Menos 25,6. Voy a perder 3 segundos por el vendetta skip, porque no sé hacerlo. Pero por lo demás, me hago bien. Menos 25,7. 29,1. Aquí me mordieron el ape ess. Estoy equivocado. Estamos en menos 30, casi. Me he perdido un segundo entero. La vendetta la eh. ¿Hay tercero? Salgo en menos 31,6. He ido honest. Aquí tengo otros 4 segundos de trance ahí. Me he perdido un segundo, pero estaba preparado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, te he hecho ganar un segundo. Podía haber ganado 5. ¡Gracias! 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 Me he parado. Bien. Esa es mi nueva strat aquí. El puto cadáver no me dejaba meter la llave. Así que he perdido 3 segundos. ¡Gracias! 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 Vale, la minifestión es correcta. ¡No! Me he cagado la línea. Me he cagado la línea. Me he perdido 2 segundos. Todavía no, parmén. No voy a leer mucho el chat. Me he visto todo el chat. He perdido 3 segundos. No sería más llamo. Voy a estar callado y... No voy a leer el chat. Que iba... iba volando. Y este... este reno es muy mal. No he perdido nada, joder. He tocado al... No, estoy en la jungla, vale. Uff. Había tocado sin tener. No, estoy en la jungla. He tocado al... no, estoy en la jungla, vale. No he perdido nada de una jungla. Y a todos. Y a todos. Y ya... Un lugar. 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 Ah... De puta madre, me da igual. Era un spawn tan raro que me parece bien haber perdido un segundo ahí. Vale, me ha tirado hacia adelante, ¿sabes? Me ha tirado hacia adelante. Solo he perdido un segundo. Porque tenía tan insipidio. No, 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 no. No, 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 no. Vale la he jugado, no quería tirar a alguien. Ahí está la... Ahora, la parte que más miedo me da de todo el plan, es que nos lleva. También la peor parte de todo el juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ahora de perdón! No voy a llegar a ver el palco. No voy a llegar a ver el palco. He llegado al último palco, ya. ¡Vale! No voy a llegar a ver el palco. No voy a llegar a ver el palco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mal arco! Normalmente pasa nada Muy mal arco A ver este El tercero nunca sale Menos 26 Más que el perdón Vale, me acabo de bajar un segundo Pero no lo tengo que ir en el segundo Pero no lo tengo ¡Suscríbete! 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 Si pulsa esa velocidad, me sale el video, chéy. Dime que es double spawn. No, no es double spawn. Si hubiera sido double spawn, eran 5 segundos más. 5 segundos más, me han sido. Ya solo me puede joder el tirano de saulus, prácticamente. Estoy en menos 27, podía ser mucho mejor. Pero bueno, es lo que hay. Me tiraron... Perdí 10 segundos después de... O sea, antes de los... Gracias, gracias. Perdí 10 segundos antes de lanzar el sensor. Esto podría ser ya sub 52. Pero bueno. Nada, nada bien. No, otro spawn. Qué putada, eso son 5 segundos. 5 segundos, no están los spawns juntos. Yo hago esto para que se junten los spawns y matarlos a la vez. 5 segundos. Como el Giga se me ponga en doble rage mode, pierdo todo el tiempo. Se pierden como 24 segundos con el doble rage mode. Y acabo de perder 5. 3, 4... Esto ha sido puro RNG. Nada, he perdido 4 segundos por puro RNG. El juego ha decidido que mi pibe no podía ser tan bueno. Si es que lo hago, claro. El otro día perdí el 23 segundos en el Giga de Autosaurus. Así que no es pibi todavía. El otro día perdí el 24 segundos. Puedo depender del RNG. Y de como lo hago yo. Necesitaba un pibi de 24 segundos. Ahora me voy a quedar a las puertas del sub 5. Pero si es normal. Me voy a quedar a las puertas. Van tan por detrás que es peligroso. Deberían estar mucho más cerca. Porque ahora al bajar me van a seguir muy de cerca. Me pueden morder antes de la escalera. Sube, 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 sube. Ese me va. Vale, no, no le da tiempo. No le da tiempo hasta el fin. Me he pillado la escalera por el lado más... Esto es peligroso porque puedes bajar sin querer lograr. Vale, pues final. Si lo hago bien, me pibi. Si lo hago mal, me pibi. Y si lo hago tal y como tengo de tiempo... Me voy a quedar... Exactamente en 52.00. O sea, no voy a bajar de 52.00. Es lo que yo quería. Pero bueno, cuarto puesto igual. Cuarto puesto igual casi seguro. Necesitaba un 16 segundos para el cuarto puesto. Me despreciaba mucho también. Un poco usado ahora, no voy a hablar. Seguro. He lo que. Añizo. 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 Comenzios. Danca. Añizo. 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 Si se cambia una venta. Quarto interceptar un poquito. Si la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesito 11 segundos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este video es algo de la final Si, gracias por ver el video Pero vamos a ver, vamos a ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no You still own me Em Bach Parma Papa Parma ¡Gracias por ver! 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 52-12, 52-12, todo bien, todo correcto, ya se puede enviar Así que otro runsito Nos estoy dando trabajo a los mods últimamente, porque llevo en una semana 4 pibis ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!